Sirina, la hermana malvada, parte 5 Sirina, al sentir nuevamente las aguas del mar recorriendo su cuerpo, sentía una satisfacción indescriptible. Había recuperado lo que más quería, su libertad. Se movía de un lado a otro, daba vueltas como si recordara aquellas épocas de su niñez, donde fue realmente feliz. De pronto, nuevamente recordó a su hermana Coralia. La echaba de menos. Sin duda, los recuerdos que tenía con ella en su niñez eran los mejores. Y aunque para ese momento no tenía decidido volver al arrecife, en ese instante supo que debía volver a donde fue feliz. Nadó con mayor ímpetu como nunca jamás lo hizo. Mientras tanto, en el arrecife, Coralia junto con las sirenas y tritones no cesaban en su búsqueda. Especialmente Coralia no perdía las esperanzas de encontrarla. Trataba de pensar dónde podría estar. Cuando a Day se le ocurrió que quizá podría estar en la cueva donde estuvo cautivo anteriormente. Junto a sus amigos regresaron a aquel lugar, pero para su desgracia, aquella cueva estaba totalmente vacía. Como último recurso, a Day tomó la decisión de buscar a Sirina en la superficie. Se despidió de su esposa, diciéndole, Sé que amas a tu hermana, y aunque ha hecho cosas malas, tu amor por ella no ha disminuido, y eso hace que te ame aún más. Por eso quiero ir a buscarla en la superficie y devolverte la felicidad que tenías antes de perderla. Con una cara de tristeza, Coralia le respondió, Muchas gracias por lo que estás haciendo por mí. No sabes cuán agradecida estaré si logras regresarme a mi hermana. Cuídate mucho, por favor. Se dieron un cálido abrazo de despedida, y sus amigos no dudaron en acompañarlo. Ahí estaban los tres tritones, Adai, Dylan y Joey, encaminándose hacia lo desconocido. Era la primera vez que salían a la superficie, porque todos sabían de los peligros que había en ella. Decididos a dar con el paradero de Sirina, nadaron junto a los delfines, que los ayudaban a tener un mayor campo de acción. Nada alentador parecía suceder, porque no había rastro alguno de Sirina. Por otro lado, en el barco, el pescador había recobrado la conciencia. Se dio cuenta que el joven estaba timoneando su nave. También se percató que la sirena había escapado. Muy furioso, se levantó y atacó a Luis. Lo golpeó y logró reducirlo. Le ató las manos y los pies. No le importaba nada en ese momento. Sin embargo, Luis le rogó diciendo, Por favor, perdóneme la vida. Así como yo lo hice. No hice mal alguno a su persona. Solo déjeme ir y no volverás a ver más de mí. Mas el pescador le respondió, Tonto de ti. Tenías en tus manos mi vida y no hiciste nada. ¿No te das cuenta que las oportunidades solo se dan una vez en la vida? Además, por tu culpa perdí a la que iba a cambiar mi vida, de ser un desventurado pescador a un noble señor. No, insensato muchacho, tu desacato te costará la vida. No quiso escuchar ni una sola palabra más del joven. El pescador, sin más reparo, lo arrojó al mar, pensando que con su muerte al menos podría sentirse mucho mejor. Luis sintió que ese era su final. Tenía entre sus manos bien apretado el brazalete que Sirina le había regalado. Sentía en su corazón que había obrado correctamente y que si ese era su final, lo aceptaría con honor, porque no renunció a sus convicciones de hacer el bien. Notó que se le iba cavando el aire. Y poco a poco, cerró los ojos. Sirina sintió un mal presentimiento en su corazón. El brazalete que le había regalado a Luis le advertía que quien lo estaba poseyendo estaba en peligro. Fue como una conexión inmediata. Rápidamente, se dio la vuelta y retornó a donde estaba el barco. A medida que se acercaba, su corazón latía más fuerte y fue vislumbrando poco a poco una silueta humana. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que realmente se trataba de Luis. Él ya estaba inconsciente. Sirina lo sostuvo con todas las fuerzas que pudo. Pero no era suficiente. Las fuerzas no le alcanzaban. Su corazón se llenaba de zozobra de tan solo imaginar que Luis podría morir ahogado. Empezó a llorar por impotencia y pensaba para sí misma. Por favor, no te mueras. En su desesperación, empezó a gritar por ayuda. Por fortuna suya, justo por allí pasaban un grupo de delfines que la huyeron y fueron en su auxilio. Llevaron en sus espaldas a Luis, a la playa más cercana que encontraron. Sirina estaba junto a él. Le desató las cuerdas que tenía en las manos y en los pies. Luis no abría los ojos. Sirina se puso a escuchar su corazón. Pudo oír unos leves latidos. Eso le daba la esperanza de que Luis podía vivir. Entonces, lo puso boca abajo para que de esa manera el agua de sus pulmones pudiese salir. Luego, lo volvió a ponerlo boca arriba y fue cuando Luis, de un sobresalto, expulsó el agua restante que había en sus pulmones. Luis, muy agitado, se dio cuenta que Sirina estaba junto a él. Así que le dijo, Gracias por salvarme. Te debo la vida. Tú hiciste lo mismo por mí. Me liberaste y pusiste tu vida en peligro. Estamos a mano. Le respondió Sirina con una voz tranquila. Ya casi anochecía y Luis encendió una fogata para calentarse. Al día siguiente, Luis y Sirina hablaron de sus mundos. Cada uno exponía lo bueno y lo malo. Aunque para Luis, vivir bajo el mar era mucho mejor que en la tierra, donde abundaba más la ambición de los hombres. Sirina quedaba asombrada con cada palabra que Luis le decía. Se ensimismaron tanto que no se daban cuenta que el tiempo transcurría demasiado pronto. La noche llegó nuevamente y Luis, intrigado por el mundo de Sirina, le preguntó. ¿Piensas regresar al lugar donde vives? Sirina le respondió. Hay una parte de mí que quiere volver y otra que no lo quiere hacer. Aún sigo confundida. ¿Confundida por qué? ¿Pasó algo? En mi mundo es casi como si no existiera. Todos aman a mi hermana. Siento que soy invisible. No le importo a nadie. Luis, tratando de consolar a Sirina, le dijo. Al menos tienes una hermana. Mírame a mí. No conozco ese sentimiento de hermandad. Y la verdad es que me hubiera gustado tener un hermano con quien compartir la vida. He vivido gran parte de mi vida solo. Mis padres murieron cuando yo era pequeño. Sirina pudo darse cuenta por primera vez que había alguien que la comprendía y eso le hacía sentir bien. En otra parte del mar, los tritones y los delfines continuaban buscando a Sirina. Al mismo tiempo, otro grupo de delfines se encontraba cruzando por el mismo camino. El grupo de tritones aceptó la ayuda de los delfines y nadaron lo más rápido que pudieron. No tardaron en llegar a donde se encontraba Sirina, justo como lo habían dicho los delfines. Estaba acompañada de un humano. Adai habló con Sirina y le dijo. No sabes cuánto te hemos buscado. Coralia está muy preocupada por ti. Ven, regresemos a casa. Sirina tardó en responder, pero finalmente dijo. Está bien, regresemos a casa. Se dio la vuelta y le pesó en el corazón dejar a Luis nuevamente solo. Ella conocía ese sentimiento y no lo quería dejar, pero era necesario. Luis, antes de despedirse de Sirina, le dijo. Sirina, gracias nuevamente por salvarme. Debo confesar que estos días junto a ti han sido los mejores y por eso me duele que te vayas. Nuestros mundos son distintos, pero aún así quiero decirte que te amo. Sirina se ruborizó al escuchar esa declaración. Ella sabía que su amor era imposible por los mundos a los que pertenecían, así que le respondió. Yo también he tenido días muy agradables a tu lado. Me he sentido muy cómoda hablando contigo. Por primera vez siento que alguien me comprende y me acepta tal cual soy. Y eso hace que también tenga un sentimiento especial por ti. Pero tú y yo sabemos que eso no es posible. Te llevaré siempre mi corazón. Adiós. Sirina y los tritones finalmente se marcharon. Desaparecieron en las profundas aguas del mar. Cuando llegaron al arrecife, Coralia abrazó a su hermana como nunca antes lo había hecho, con un entusiasmo inigualable. Sirina, muy avergonzada por su comportamiento, le confesó por qué había actuado así. Coralia la perdonó. Sin embargo, la tristeza no desaparecía del rostro de su hermana, así que le preguntó. ¿Estás segura que es lo único que te pone triste? En realidad no. Cuando fui capturada, fui socorrida por un joven humano, que arriesgó su vida. Y aparte de eso siento que me comprende y acepta tal cual soy. ¿Estás enamorada, hermana? Eso creo, pero es imposible. Son nuestros mundos los que nos separan. Coralia, en secreto, se fue a donde el rey tritón, y le preguntó si había manera de que un tritón o sirena pudiese convertirse en humano, o viceversa. A lo que él respondió, Sí, hay una forma, pero sería por mutuo acuerdo. El hombre o mujer tendría que querer vivir entre nosotros, o bien la sirena o tritón querer vivir en el mundo de los humanos. Pero, ¿por qué me lo preguntas? Mi hermana, sufre por el amor de un humano, y yo quiero que ella sea feliz. Entonces, ve y dile lo que te acabo de decir. Coralia, se fue muy contenta donde estaba Sirina. Le contó lo que le dijo el rey tritón. Entonces, el semblante de Sirina se iluminó, y junto a su hermana y a Day, recorrieron nuevamente el océano en busca de Luis. Luis, aún con las esperanzas de que Sirina podría volver, permaneció esperando en la playa, cuando al contemplar las tranquilas aguas, notó cómo emergió del mar. Se acercó, y de un brinco se levantó a recibirla. ¿Volviste? Sí, volví por ti, y traigo buenas noticias, le respondió Sirina. ¿De qué noticias hablas? Preguntó Luis. ¿Tú me amas? Tú sabes que sí, te lo he dicho. Hay una posibilidad de que podamos estar juntos, si uno de los dos elige vivir en el mundo del otro. ¿Te gustaría vivir en el océano conmigo? Luis, sin titubear, respondió. Te dije cuánto admiro la vida del mar. Por ello, yo estaría gustoso de vivir en el océano junto a ti. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo que llevarte conmigo a mi hogar, y el rey Tritón te convertirá en uno de nosotros. A lo que Luis respondió. Entonces, vayamos y vivamos juntos para siempre. En ese instante, salieron del mar Coralia y Adai a darle la bienvenida. Sirina los presentó y se fueron todos juntos hacia el arrecife. Cuando llegaron, le comunicaron al rey Tritón de la llegada de un humano. Enseguida, salió a recibirlo. Sirina empezó diciendo, Después de escucharla, el rey Tritón dirigió su mirada a Luis diciéndole, Veo con mucho placer que eres un hombre bueno. ¿Y tu amor por Sirina es tan grande que estarías dispuesto a vivir entre nosotros? Luis, sin dudar, respondió, Sí, señor. Si usted me lo permite, quiero vivir al lado de quien amo, en el lugar que también amo, el mar. Tu deseo se ha concedido. Fue así como el rey con su poderoso tridente, convirtió a Luis en uno de ellos. Sirina y Luis se sintieron muy contentos. Hasta el punto de unir sus labios en un tierno beso de amor verdadero. Así vivió Sirina, dejando los sentimientos de maldad atrás. Se dio cuenta que sí podía ser feliz, y qué mejor, de la mano de quien más amaba. Si te gustó la historia, dale me gusta o cualquier reacción. Quiero agradecerles por ver todos los capítulos de esta historia, que lo escribí con mucho cariño. Si es tu primera vez en mi canal, te animo a suscribirte y ser parte de esta familia. Quiero mandarle saludos a Mil gracias por sus lindos comentarios. Por favor, ayúdenme compartiendo esta historia en sus redes sociales. Recuerden que siempre los leo, y que siento una gran alegría al hacerlo. Quiero decirles que de ahora en adelante, los martes subiré leyendas de los países donde tengo más suscriptores. Y los viernes, como siempre, serán historias de Sirena a las 19 horas, GMT-4. Soy Jimena Coakira, o también conocida como Makita. Nos vemos pronto. Hasta el martes.